Con estos modernos laboratorios lo que se busca es mejorar la atención a la ciudadanía e instituciones vinculadas al sistema de justicia que requieran análisis de ADN, toxicología y serología. Está construido con ambientes específicos para cada uno de los procesos de análisis en el área de ADN, serología y toxicología. Además dispone de bodegas para reactivos, área de custodia de evidencia, oficinas y vestidores para el personal, entre otros detalles. Cumplir con estos estándares de calidad significa disponer de la infraestructura adecuada que garantice el óptimo funcionamiento de los equipos. Lo cual nos permitirá en un futuro próximo acreditar y certificar nuestros ensayos ante organismos nacionales e internacionales. En este sentido hemos comenzado a trabajar en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en estándares internacionales como son las normas ISO, las normas OCHAS. En los últimos años el Instituto de Medicina Legal, como parte del sistema de justicia, se ha integrado a un proceso de mejora y modernización que ha rendido frutos. Los estudios de ADN han permitido establecer la paternidad en 5.891 casos. La inversión total de esta importante obra es de 50 millones de Córdobas. 31 millones de este presupuesto fue destinado para la construcción de las modernas instalaciones de 630 metros cuadrados y 19 millones para la compra de equipos, instrumental médico, reactivos y otros insumos. Cualquí de Achavarría, Notivos.